Zlatan Ibrahimovic continuará una temporada más con el Galaxy de Los Ángeles de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, MLS. Así lo confirmó este martes el equipo californiano. El delantero internacional sueco, que la pasada temporada hizo su debut en la MLS, triunfó como jugador del año del Galaxy. Fue nombrado al One Seedials y elegido contratación del año. Seguirá siendo jugador franquicia del club angelino. Ibrahimovic registró una de las temporadas más exitosas de la MLS durante 2018, terminando el año con 22 goles y 10 asistencias en tan solo 27 partidos jugados durante la fase regular de la MLS. El internacional sueco se convirtió en el tercer jugador en registrar 20 goles o más y 10 asistencias en la historia de la MLS en una misma campaña. El jugador ayudó al Galaxy a conseguir una marca de 9-2-4 en partidos donde marcó gol. Además se unió al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Lionel Messi como el tercer jugador activo en marcar 500 goles para sus clubes y selección tras anotar su gol número 500 ante el Toronto Football Club el 15 de septiembre. El Galaxy fichó al delantero sueco en marzo de 2018, procedente del Manchester United de Inglaterra. El analogyo es el звizo de la MLS en marzo de 2018, procedente del seguidor David Control Borgen de Inglaterra. Elκε�. Gracias.